Soy Gabriel Díaz, tengo 12 años y soy de Venezuela pero vivo en Estados Unidos. Me ha gustado tanto porque he conocido nuevos amigos y he aprendido muchas cosas que no me enseñan allá en América. Mi nombre es Amanda Salanova, vivo en Florida, que es en los Estados Unidos, vivo en Miami. Vení aquí porque entrenan muy bien y muy duro, y luego te encuentras diferentes personas, los entrenadores tienen diferentes estilos y todos son muy gentiles, así que te encuentras diferentes personas con diferentes estilos. Mi nombre es Daniel Suárez Postigo, tengo 12 años y vengo de Aragón. Bueno, yo comencé un poco mal por mi comportamiento, pero luego lo mejoré, intenté mejorar también mi técnica como futbolista y en la fundación he podido mejorar como futbolista, pero también como persona. Hola, soy Omar Alejandro Campo Rodríguez y vengo de México, de Monterrey y tengo 10 años. Lo que más me ha gustado son los entrenadores, que son muy buenos y lo que más me ha sorprendido es que todos fueran súper bien como yo me lo imaginaba. Ya había venido otra vez hace 4 años y pues había cambiado mucho de los de… porque ya no hacemos los concursos de los de burles y eso porque hace 4 años y lo hacíamos. Y pues me gustaba mucho la fundación Marseite. Bueno, yo en la fundación Marseite he aprendido marseite y aprendido marseite. Bueno, yo en la fundación Marseite he aprendido marseite y aprendido marseite. Un montón y he hecho nuevos amigos, está siendo súper divertido, he aprendido a hacer mejores controles, mejores pases, tiros y bueno, que estoy aprendiendo más con la derecha que antes me costaba y no sabía tirar ni a puerta. Y me está gustando mucho e intentaré repetir el año que viene. Hola, me llamo Marc, tengo 10 años y he aprendido a chutar con mi izquierda. Hola, me llamo Artur Trifol, tengo 10 años y vengo de Barcelona. Aquí he aprendido mucho a hacer los controles, los tiros con la derecha y muchas cosas más. Y estoy contento con mis amigos porque son muy divertidos y esta escuela es muy buena. Es una de las mejores escuelas del mundo del fútbol y prefiero estar un año más. Yo le diría a mi madre que volveré y a ver si me deja. Hola, me llamo Nico Sol, soy de aquí de Barcelona y lo que más me ha gustado de este cursillo de verano ha sido el circuito de técnica. Me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. Me ha gustado mucho este verano estar aquí con todos mis compañeros del grupo y del tecnofútbol y me ha gustado mucho estar este verano aquí. Hola, me llamo Muriel, tengo 7 años y me estoy pasando muy bien porque hago unos amigos, hago unos entrenadores, aprendo a chutar con la izquierda, también con la derecha, hacer pases con la izquierda, también hacer ejercicios nuevos. Esto es mi primera vez que jugando en el fútbol. Y aquí me ha enseñado todo lo que me hace. Y esto me ha ayudado mucho. Yo estoy muy contento, que me ha enseñado nuevas cosas. Porque en el futuro me ha ayudado mucho. Eso me hace un gran~! Y nos ayuda bien a miForm. Me Undo, mucho más… Y esto me ha ayudado mucho. Y esto es un BUY ministerio. Te ayudó mucho. Pero me fácil me ayudó mucho a otras leyes. Y a la reputación diversa está. Y es y esto me ayuda mucho. mucho con la izquierda porque antes con la izquierda no sabía mucho, he hecho muchos amigos nuevos, coreanos, rusos, de todos los países. Tengo ocho años, digo nueve, y yo tengo aquí tres años, estoy aquí y estoy en la residencia con muchos niños durmiendo aquí y me estoy pasando muy bien, aquí. Me digo Jan, tengo seis años, me digo Jan Casoliva Sánchez, soy del 2009, me lo paso bien, porque aprendo mucho. Y para Navidad vendré otra vez aquí.